y muy buenas compañeros que tal bienvenidos a un nuevo lesplay del godhitter 2 estamos aquí con emmy buena me encanta nada vamos a ver si terminamos ya el juego no sé me parece que queda muy poco de la operación papel de sangre y esto no sé por eso te digo que me parece que quedan muy pocos si ya vamos por el 12 la virgen hemos tenido que repetir la misión porque como a emmy ayer se le fue la luz acordáis que me quedé solo casi al final o se le fue la luz y la hemos repetido si acaso no le dejan a él continúa no queda pague chavales que aquí en el pueblo donde vivo se va a la luz se va al internet y se va a su puta madre hostia que misión más guapa es lo que hay enemigo desconocido de mí bueno bueno otro boss no lo sé nada pues nada vamos con la nana el giver que están están en ellos a ver oye y por qué la nana y el giro da igual si llevábamos a la libe y a la alicia así cuando sale eso negro es que hay escena parece el final del juego no lo sé la primera parte también nos ha engañado unas cuantas veces que parece al final del juego no se han engañado a mí me gustaría que no se terminara todavía ah vale porque el caracruz este quería que la libe fuera sola y nosotros por otro lado dije yo que éste oculta algo no quiere que lo veamos sospecho yo por eso no viene la libe con nosotros estamos abriendo el árbol no para cogerle la salia eso me da a mí que es el final no sé no sé si caiga otra historia anda no he cogido no he cogido curativo bueno tío pues vamos bien apañado espero que no sea muy chungo pues tampoco he gastado tanto he gastado las bolas y los pósters me parece que también se me quedan todas las jeringas si hombre ahí está jugando al teto bueno como habréis visto le he puesto un peinado un poco raro a rey que son esos para los soldados bien bueno no sé si me quedan todas las bolas de goda ark y no se atrae no se atrasa no sé si me quedan todos los soldados no se atrasa no se atrasa lo que se atrasa Sí, señor Blood unit, Godarc Soldier Beta, hold the line at the factory The entrance is yours to guard, keep it secure from all threats Blood here, we copy Director, Godarc Soldier Beta's vitals are fluctuating Soldier Beta, what's wrong? Is this guy piloting a soldier of those and I can't? Get the shit, man What's going on? He's going to kill He's going to kill the soldier, he's going to kill him Perverted este es la valia el gilipollas este a ver eso se supone que no tendría que pasar esta escena es muy larga Esto, no sé yo si será al final, tío. No sé. ¡Al loro! ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¿Pero cuántas patas tienen eso? Son alas brazos o algo así raro. Como este ya matamos a uno no hace mucho, pero era de color azul. ¡Mierda! 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 ¡No muevas tanto, tío! ¡Mierda! ¡Pero qué poco le quitas! ¡La divina no vale nada, eh! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡A espadazo! ¡No! ¡Le había probado otra bala, a ver! ¡A ver la de fuego! ¡A ver! ¡La de fuego sí le hace! ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, si no te puedes acercar ni a él Nada, no te puedes acercar ni a él Por detrás Tienes que hacerle cinta hasta que te ponga a su espalda Lo que pasa es que el mierda no para de moverse Vaya, si le hace daño a ti La de juego Sí, sí, la de juego, sí Y bastante, además Mierda, ¿me mató? No me jodas Venga ya, hombre Tú no vengas, Evi, tú no vengas En mi caso Voy a dejarla ahí Pero que hace Joder, que se ha puesto a dar vuelteletas ahí Anda, pero ¿Qué mierda has hecho, tío? ¿Dónde está vuelteletas ahí, tío? Que se, pero cuando da la portereta esa es un coñazo Venga, hombre, becharraco Vete a la mierda un rato Joder No Mierda, no me ha dejado curarme Me cago en su puta madre Se ha cebado conmigo No, ya, ya Ya lo veo Nana Venga, Nana A ver, yo no me levanto hasta que no se vaya de ahí Vete de ahí Bicho Vaya, si le hacen daño a la cola La hacen chiquita Vaya, hombre Pero si te he esquivado, desgraciado Bueno, ya no le hacen tanto Se lo hacían más, tío Eso no lo entiendo No, 200 200 200 Casi 300, vamos La de fuego La de fuego rápido igual, eh La hacen menos 20 Pero bueno Algo es algo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Venga, hombre Venga, hombre Pero tío Pero qué engañoso ¿Cómo nos ha dado ahí? Venga, hombre Ahora sí, bueno Me cago en el puto bicho de los huevos Que cabro Que cabro Vaya, vaya Vaya Vaya, vaya No, no, no Vaya Es mi aledaño No, menos mal Sí, hombre Qué cabrón, caray Y antes me ha pegado Venga, tío Y me matará Me ha matado Es que hasta que no te mata No para, eh No para, tío Venga, que voy yo ¿Por qué vienes a por mí Si no te estoy haciendo nada? Vamos a ver Esto es como los gapillos Buah Ay, que os queda poco Disparar el fuego Ya, ya Ya tengo eso para tirar Y te voy a chicharrar Sí, sí Bala de fuego Tírale balas de fuego a saco Es lo que yo he hecho Toma, tío Toma, tío Venga Vamos, ahí Que se nota el Carlos Dutty La, dice El Carlos Dutty no sabe jugar este juego, hombre Los niños ratas me refiero Hay gente normal que juega hasta los Dutty Como Emi, por ejemplo Ahí está No, Carlos Dutty Me gusta todo tipo de juegos, tío Jame en paz, hombre ¿Por qué no te vas con los que te están atacando Cuerpo a cuerpo, desgraciado? Jiber, ataca cuerpo a cuerpo Coño, hace el cebo Desgraciado Nada, nada, nada No se mueve nada El bicho arraco Ha disparado Ha disparo Ha disparo Porque fuerza a cuerpo es que te cruje, tío Eso ya lo he visto Yo paso de cuerpo a cuerpo contra este Por lo menos hasta 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 que se Hasta que se tire O sea, que se caiga Pero venga, tío Pero cómo engañáis así a la gente Venga, hombre Yo que no Hace una hora que no estoy haciendo nada Difícil Vete de ahí Vete de ahí Eh, saca Ah, no me ha engañado Mierda No, no, no Que va Tengo una trampa para tirársela Pero es que cualquiera se arrima, ¿sabes? Si tuviera granada Le podías tirar una granada Y luego la trampa Sí, sí, sí Tengo, también Tengo granada Pues Pues tírasela La granada, es capullo Yo es que no tengo nada Te la acabo de tirar Pero antes de seguir Le tenías que haber tirado la trampa Venga, tío ¿Qué has hecho? Ahí, la trampa Ahí, aprovecha ahora Ahora sí se ha caído Ahora, ahora, ahora Ahora se ha caído Ahora se ha caído Toma, cabrón Pilla Pilla, pilla Pilla por la orilla Pero, ¿quién coño? Yo que sé Alguien ha disparado Algún gilipollas ha disparado La madre que nos parió El gilipollas La nana o El gilipollas Es el gilipollas Se llama, hombre Cada buen día Es el Gilbert De los huevos Tú y yo Estamos ahí disparándole Ahí disparándole Dándole espadazo Claro Claro Claro, que me está tirando Sí Venga, hombre Puto boca a chancla Este gilipollas Muérete ya Para lo que hace El fuego le hace Le hace musiquita Por cada bala No, yo el fuego rápido El fuego rápido Le quita 20 21 Así Y ya te recarga Pero eso es una mierda Bueno, bueno, bueno Que al final me mata, tío ¡Hombre! ¡No, venga! Pero se lo he esquivado, tío Vete a explorar Bueno, y el gilipollas Muerto ahí Ya lo levantará la nana Cuidado que se ha puesto Cachondo, eh Que va todo el rato Por mí Se ha puesto Cachondullo Cuidado ¡Mira, no! ¡Qué cabrón! Pero, tío Curándome me ha pillado Que es desgraciado ¡Venga, hombre! Pero, tío ¿Quieres morirte ya? ¡La Virgen! ¡Venga, ya! Más falso que una película De Bad Spencer, tío ¡Eh, eh! ¡Que se ha... ¡Ah, no! ¡Que se ha caído! ¡Ya se había caído! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, hombre! ¡Pero venga, tío! ¡No, se va por mí! ¡Vaya, hombre! ¡Venga, venga! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete ahí! ¡Toma, pilla! ¡Pilla! ¡Pilla, paurilla! ¡Vete, mantequilla! ¡Toma! ¡Pero cómo me ha dado, tío! ¡Toma, desgracía! ¡Muérete ya! ¡Madre mía! ¡Si ahí te he puesto a caldo, tío! ¡Entra en cólera! ¡Cuando dice eso es que poco le queda ya, ¿no? Bueno... Eso es cuando le rompe un vínculo o algo así. ¡Me entra en cólera unas cuantas veces! ¡Es que ahora hace otras cosas nuevas! ¡Venga, hombre! ¡Me cago en la madre! ¡Qué puto combate de mierda, tío! ¡A la mierda, hombre! ¡La virgen, tío! ¡A base de disparos, colega! ¡Qué fuerte! ¡Eh, eh! ¡Que se me olvida comérmelo! Bueno... ¡Esto tiene que dar buenas cosas! ¡Yelmo de Papuzu! ¡El Papu! ¡Que viene el Papu! ¡Nana! ¡Es pazuzu! ¡Pazuzu! ¡Hombra! ¿No le hace nada? ¡Ahora! 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 A ver que pasa ahora, no lo hemos cepillado, a ver, el gilipollas este le ha liado. Se va riendo, se va partiendo la caja, ya te digo, te has desvirgado eh, pero con la mano no cuesta su normal, mira lo he hecho por ti doctora Rachel, será su normal, si se estaba enamorado de ella, no te acuerdas, se hacía paja ahí en su cuarto, todo eso son servilletas, todo eso son servilletas de los trabajos manuales que se se hacía. Imagínate, las que se hace pensando en la Rachel. Madre mía, más que un modo. ¿Te acuerdas que te lo dije en la anterior historia también? Que ese tío no me gustaba un pelo. ¿Por qué te trataste tan malo, mi querido Cujo? Sé que querías que nos quedamos cerca. Yo... Yo también querías que nos conocen uno a otro. En una herida prometida. Un mundo después de mi apocalipsis. Podría haber sido tan maravilloso. Sé, sé que debería haber dicho la verdad hace mucho tiempo. Pero... Si tienes cara de salida sexual. El cabrón. Con la cara pera esa que tiene. Cabeza pera. La inútil esta la lía hasta después de muerta, macho. ¿Te escuchas mi última pregunta? ¿Te necesitas, mi amor? ¿Te necesitas? Nunca he pensado por nada. Rachel... ¿Pero qué me estás contando? Mi... Uhhh... Estás aquí. Como te prometiste. Yo sabía que te serías. Mi Rachel... Por su normal... Gracias, querido Cujo. Gracias... Sin ti... Ninguno de estos miembros... Una rubia así, gilipollas Esto será una paja mental suya, digo yo, ¿no? Se lo estará imaginando Uy, en mi interior Uy, lo que lo ha dicho Uy Pero bueno ¿Qué ha hecho? Ah, que en el fondo era mariposilla La ha convertido en mariposa ¿No? Sí, claro ¿Qué ha pasado aquí, tío? Bueno, esto es lo del julio Otra vez ¿Otra vez tendré que irse a traer? ¿Qué sé? Mira el julio con el pelo largo Mira, Emi, esa es para ti Esta es para ti Yo no las quiero, esas Que feas, coño ¿Qué mierda era eso? Pues parece que no se ha acabado Bueno Bueno, ahora sale este Parece que no se ha acabado Parece que no se ha acabado Pero parece que no queda mucho tampoco A ver Eso parece, ¿no? No sé, es lo mismo luego hay otra Yo que sé No creo Tiene pinta ya de ser el final Elemento de ataque divino Debilidad es hielo Sí, pues el juego Lo ha hecho en polvo O sea que El hielo Parece ser que lo hacía más Mira Es lo que hay El fuego ya iba bien Sí, sí El fuego le iba De escándalo Tampoco no nos ha costado mucho El plan nos ha costado De Entre el juego Yo creo que ha sido El zorro Uh, el zorro la primera vez Fue un hijo puta De los grandes ¿Pero tú verás? Yo pensaba que Que se nos terminaba el tiempo Claro Bueno, yo no sé ¿Da misión? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, todavía no he ido Estoy Estoy liado con Cogiéndome Mierdas estas Ah, vale Hay que llevar el informe En la sala de reuniones Bueno Voy a Recuperar los consumibles Primero Eso es Eso es Eso es lo que estoy haciendo yo La sala de reuniones ¿Cuál es? La que está en el bar ¿No? Sí Ve al bar ¿Qué hay allí? Mira, voy a usar Hasta estas cosas Ahí, todo Hombre No, no, no Que en el bar no es Vamos, creo ¿Pero qué? No A ver Ordenar objetos Que se me pongan bien Como a mí me gustan Vale Ya está En el sector ejecutivo Era Hola, Libby Sí, sí Antes de ser Que es en el sector ejecutivo A la izquierda ¿Con el Sakaki Tenemos que hablar? No sé O con este No sé Con el Feldman Feldman Con Feldman Digo, ¿qué ya? Digo, ¿qué ya? Uy, la tía esta Está nerviosita Encárgate de esta misión, pero ya Me dice la tía, ¿sabes? ¿Quién? La Star que te da las misiones Ah, eso es porque... Nos falta hablar con alguien todavía, ¿eh? No me la da Pues que me la dará a mí, capullo A ver No, no, pone misión libre Tengo que ir a otro lado Historia, caldera Ah, ¿sí? Pues a mí me falta hablar con alguien, ¿entonces? No, porque me dice... No me dice que no pueda hacerla De hecho, me sale ya Parejito Disculpo Vamos con Alicia Vamos Sí Yo creo que sí Que nos queda poco ya Hasta el 15 o así A ver dónde estamos Eh, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Que está ahí dentro Sí, vamos a coger los objetos Por eso Agua sagrada ¿Qué hay vampiro? ¿Qué pasa con mi Libby? No te pases que te reviento Se quita... Se pone en todo el medio Como los... Como los martes No te pases con mi esposa Le gusta el pescado Le gusta el pescado A la Ivy No sé yo qué decirte Está esto Yo me la he dado a todo A la cardilla el pescado Le gusta el pescado Y el chocolate Por eso llevo yo la espada de chocolate Ahí está El sable de chocolate Le gusta A ver El bicho Vale, está ahí Vamos por aquí Así cogemos el objeto Que queda, ¿no? Y solo quedarán Los de la vueltecita esa Han aparecido Bichejos de mierda De esos Aparecerán siempre Seguramente Estás cansado Sí No sé, oye Tu muñeca ahí jadeando Jugar al teto Tío, cansa mucho Mira, y encima ni nos ven Si vamos por aquí Ni nos ven Perfecto Y así cogemos todos los objetos Y ya es destrucción pura La Libby y la Lisa Que hacen que no tienen toda la vida Mira sus barras No están enteras La barra de vida Anda, es verdad Pues si no Hemos peleado ni nada No estoy yo tampoco No, porque tendrán Alguna habilidad Que le dé más vida O menos A ver el bicho Mira, los terroristas Están aquí Sal, qué desgraciado No vale Nada Mira, uno muerto Y el otro También A la mierda Hombre Puede ser, ¿no? ¿Eh? ¿Y esto? No, no, no Hay un boss por ahí Bueno, uno grande O mediano Está aquí Ah, está aquí dentro ¿Era un Aristotas? No sé lo que es No, me parece que es un pajarraco Joder, de los que me gustan Míralo De fuego Un gatito De fuego Me cago en la madre que lo parió O encima con la espada que le quito 20 Nada más De los que me encantan Míralo Ya mismo me transformo ¿Eh? Por eso Estoy a punto de transformarme Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Míralo, míralo Míralo ¿Esto que haces ya? Ya hace tanto Míralo Cabrón Cabrón Me voy a transformar Venga, dale Pero espera que quiero vida Pa' que Venga, ya está Me transformé No le hago mucho daño Pero bueno Puedo estar pegándole ahí Si me voy a ganar Uno de estos de la sangre Tenían que habertelo dado Casi a los primeros Hubiéramos disfrutado Hubiéramos disfrutado más No, Evi Es que Es que Cuando salieron los créditos Era un juego Y ahora es otro ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay dos juegos Juntos O algo así Se hace pillado Aparte del primero Que lo tenemos Pa' descargar Ya Ah, vale Pero tío Pero tío Pero como me ha quitado Tanta vida Venga, hombre No te lo creen Ni tú Me borraste Venga, va Corre, corre Pero si es que Me va a reventar 6 segundos Bueno, mira Me ha reventado A tomar por culo Es que Qué asco Me dan estos putos bichos Son asquerosos De verdad Es que es increíble Tío Despiértame ya Coño Me mató yo que sé Cuántas veces Que me mató Tío Hijo puta Es que Qué asco Dice De verdad Es que Es que Vamos Me las como Todas Todo lo que tiré Mira, mira Me ha reventado Otra vez Es que no, tío No puedo con ellos De verdad Son difíciles Es una cosa De verdad Que me dan una rabia Pero es que Vamos No es una risota Pero es muy difícil Que estos bichos Son chungos Estos son de los más chungos Que hay Los pájaros rojos Estos de mierda Sí, sí, sí Claro que son de los más De los más chungos Que hay Hijo puta Sabía yo Sabía yo Que me iba Digo Verás como Me mata Con el pasto Toma ya Es que Poco me equivoco Está derribado Está derribado Aprovecha Aprovecha Ya Atrás 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 Mira, mira, mira Encima se pide El hijo puta Ven aquí Hijo puta Eso es buena señal Ven aquí Cabrón Mira, mira Encima mira Para atrás A ver si A ver si Me sigue Venga ya Cojones Puto gato Vamos Me gustaría así Ser un gato Ya está Ya está muerto ¿Está muerto? Sí Ahora ha salido Otro aquí ¿Dónde? Joder Pero si no ha durado Nada Ah bueno Un escorpión No está mal Podemos con esto Vamos a ver el corpión Sí Sí, sí Pero vamos Es que es asqueroso De verdad Asqueroso Como un oso A partir de la De cierta hora Ya me Me salga El mensajito Eso es porque A esa hora Es cuanto más gente Hay conectada De la costruttora Puede ser Venga 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 Con el puto Scorpión Hombre De la costruttora Pero tiene Ven aquí, hombre, si te quiero decir una cosa. ¿Ya te vas así para las buenas? ¿Pero dónde ha ido? Coño, por aquí, por detrás. Para comer. Pero qué cabrón. El puto gato. Siempre que me acuerdo. Hola, comentario de bienvenida, ¿no? ¿Qué me has dado? Toma, te reviento. Toma, te vas a matar. Te has reventado a ti. Ya, ya, ya. Ya me das cuenta. Me revienta a mí también. Fuera, fuera. ¡Siri! Que estoy aquí, bonita. La nana. La Libby no te va a levantar. Pero, tío, quieres darle... Madre, madre. Ves a que se queda trabado esto. Se queda engajillada, ¿eh? Venga, hombre. Venga. Sí, ya las pinzas rotas, ¿eh? La cola habría que romperle. ¿Qué daño? Así no haría menos ataque. Pero, tío, otra vez me ha reventado. Pero, venga, hombre. Tienes tan a gusto si no me matan dos o tres veces, ¿eh? Hostia. ¿Será cabrón? Y se ha costado. ¡Venga, qué hijoputa! Vale, la cola ya la tiene rota también. No, tío, la cola ya la tiene rota. El origami está rompiendo su ataque, D.D. No, 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 no. ¡Venga, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Toma, tome un poquito, hombre. A la mierda. A la, ya. A tomar por culo. Yo le doy un poco. Así me va subiendo la evocación esa. Vale. Ibi, tú no te pongas en medio. A la fuerte. A la fuerte. Venga, a ver. Qué cojo de esto. Vamos a coger esto. ¡Menuda suerte! Vaya habilidad. ¡Vaya! ¡Hijoputa el puto gato, cabrón! Vale, hay correo. Vale. 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 Vale, quiere mi presencia. ¿El qué? El caracruz ese que quiere verme. Bueno. ¿Dónde es? ¿El laboratorio? ¿Es el sector ejecutivo, no? Sí. A ver, mi cara cortada. Vale. 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 Ya está, ¿no? Lo digo yo. Tendrás habría batallas consecutivas. Resulta de realizar los preparativos necesarios antes de matarte. Vale. Es una batalla de la fuerte. Tengo que prepararme. Bueno, vamos a dejar aquí porque si no se va a alargar mucho. Sí, sí. Es una misión de esas que son tres o cuatro misiones. Sí. Bueno, gente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si, si, si. El apoyo se agradece. Muchas gracias por vernos. Podemos, he dicho, tío. Por vernos. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, Emi. Chao, gente. Chao, chavales. Chao, me encanta. Chao. Chao. Chao.